El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, habló sobre este caso de los injertos de K&K que se le ha involucrado. Él afirmó que está llano a cualquier investigación. Lo mismo dijo el congresista Octavio Salazar, quien también pretendió involucrarse en el tema. Rechazamos tajantemente la vinculación con cualquier tipo de ampón, más aún conociendo ustedes qué hemos expuesto en nuestra vida, nuestra profesión, nuestra integridad. Es así como respondió el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, la existencia de un presunto audio donde miembros de la organización criminal Los Injertos de K&K aseguran que financiaron su campaña electoral en el 2014. Estamos en una ciudad importante como la ciudad de Trujillo, cuando se dicen muchas cosas, pero son las autoridades las que tienen que investigar. Por nuestra parte no tenemos nada, nunca hemos tenido que ocultar, menos ahora y rechazo tajantemente. Me dijeron que era un chusco, chusco es el nombre de un pajarito ahí en mi tierra en Chapén, pajarito que vuela, pero en este caso que las autoridades hagan su trabajo. Que nosotros no tenemos ningún problema como siempre de afrontar las cosas con hidalguía, con honestidad, porque el pueblo conoce quién es uno y quién es otro. Agregó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, tiene en su registro todos los que aportaron a su campaña electoral, donde salió elegido como alcalde provincial de Trujillo. Elidio Espinosa afirmó que está llano a cualquier investigación. Todos los días nos sometemos al escrutinio de la investigación, aquel que no se somete porque tiene temor de algo. Nosotros no tenemos temor de esas cosas, por el contrario, que hagan su trabajo las señoras autoridades y que resuelvan lo que tienen que resolver. Por nuestra parte, totalmente rechazo esas afirmaciones o esas noticias, que lo que buscan es confundir a la opinión pública, pero para esas autoridades, que la autoridad haga su trabajo, que nosotros hacemos la nuestra. No es la primera vez que tratan de vincular al coronel en retiro Elidio Espinosa con el mundo delincuencial. En mayo del 2014 salió a la luz un video donde el mismo decía que Lampa lo protegía, y aquí su explicación. ¿Quiénes festejaron con la hora achora? ¿Qué dijeron ellos? Ahora que ya no está, van a venir sus malos colegas a cobrarnos. Y mira el tiempo que da resultado. Cuando tú no tomas un sol de Lampa, caminas como caminamos. No salgo a los diarios a decir, tengo temor, me extorsiona, no pongo custodia. ¿Ustedes de quién me cuidan? Ando como cualquier ciudadano, común y corriente, porque esa es la manera de contribuir a pacificar Trujillo. No involucrándose en problemas ajenos a que un ciudadano de bien tiene que hacer en su vida. Sin duda hay mucho que investigar, más aún si en las escuchas telefónicas hechas a los integrantes de la organización criminal Los Injertos de K y K. También se menciona el nombre de un congresista de la República.